Una santa semana de turismo, se viene una semana donde hay cosas muy tradicionales en esta época, que son la rosca de Pascua, los huevos de Pascua, así que bueno, para que nos cuenten esta iniciativa que hay preciosa, recibimos a Álvaro Pena, presidente del centro de panaderos, está de Sipu y Patricia Sante, ya concursante, le damos la bienvenida. Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Buen día, ¿qué tal? Hola, buen día. Bueno, esto que empezó desde las 8 de la mañana de hoy hasta las 16 horas, están cocinando, a las 17 el jurado va a evaluar, pero ¿cómo nace la idea de este concurso de rosca de Pascua? Bueno, el centro de panaderos, como todo año, para promover la rosca de Pascua tradicional de la panadería de barrio, este año nos abocamos a hacer un concurso de rosca de Pascua donde se presentaron las panaderías socias, se hizo una selección de tres panaderías, tres roscas en la categoría original y tres roscas en la categoría innovación. Y de ahí, bueno, hoy es la gran final, como ustedes dijeron, y tiene desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde para elaborar. Después viene el jurado a evaluar las roscas que se hicieron, y bueno, después es la premiación. ¿Qué tiene que tener una rosca de Pascua para que sea la ganadora? Mucho amor y cariño. Depende de cada, digo, la rosca tiene ingredientes clásicos como huevo, manteca, es una masa bastante enriquecida, pero después en la categoría de innovación cada uno lo hace como le parece. Bien, ¿las roscas de Pascua siguen siendo muy tradicionales, muy populares aquí en nuestro país? Bueno, sí, las panaderías históricamente la han hecho, nosotros como ha pasado con la roca de Pascua, el pan dulce, el centro de panaderos ha incentivado aún más el consumo de ese producto, zafral, y sí, se sigue haciendo, se sigue vendiendo, lo encontrás en toda panadería de tu barrio, de tu zona, encontrás la mejor rosca de Pascua, ¿no? Patricia, ¿qué le vas a poner vos a tu rosca? Para hacerla distinta y para poder ganarla. ¡Uh! Qué temita ese, ¿eh? Bueno, nosotros, te cuento, estamos en las dos categorías participando, y en la tradicional vamos a decorarla con crema pastelera, naranja y amor. Gracias acá, Álvaro. Yo creo que el amor, ese ingrediente se lo van a poner todos, ¿no? ¿Cuál es el favorito del uruguayo? ¿Lo tradicional? Lo tradicional, sí. Yo creo que si la gente no se anima a probar sabores nuevos, ese es un gran problema con los uruguayos. ¿Y qué pasa con el relleno? No sacamos dulce de leche o la pastelera. Si tuviéramos que, si tuvieras que recomendar una que salga del dulce de leche, la crema pastelera, ¿qué le pondrías así más disruptivo? Te cuento, nosotros en la innovación vamos a hacer una muselín de nuez con un praliné por arriba. ¡Qué rico! ¿Y una crema avellana no puede quedar bien? Bueno, para salir un poco. ¿Una crema avellana cómo va? Sí, juega. También sí, sí, puede ser perfecto. Avellana, nueces, almendras. ¡Qué rico! Mirá Diego, ya hay quien está en el concurso, Diego. O castañas. Muy bien, me gusta, me gusta. Claro, algo crocante arriba. Y la decoración también, obviamente, es importante, ¿no? Sí, eso también. La gente, bueno, los productos entran por los ojos, ¿no? Ahora, estaban armando una ahí al lado tuyo. ¿Puede ser que tenga naranja o me pareció? Tiene naranja, sí. Tiene naranja. Esa, este, creo que la tradicional no. Innovación. Esa es la innovación. Me quiero tener que exportar. Naranja y chocolate. Qué riesgo la innovación, ¿no? Porque vos podés jugar a que te quede fantástico o que te digan, esto, no lo hagan más. No va. La gente de chocolate no pasa exacto. No, no, no. Ah, pero, por Dios. Mirá, de hecho, ahí le está poniendo el chocolate. La chispa de chocolate con la naranja. Ay, qué rico. ¿Y eso va al horno para derretir el chocolate o no? No, no. Ya está. Creo que ya queda así. ¿Ah, sí? Se derrita en tu boca. Sí queda así, dice el compañero. Ahí va. Yo lo derretiré un poco a avisar. ¡Qué rico! Qué tremendo. Bueno, como decíamos, empezaron a cocinar a las 8 de la mañana, esto va a ser hasta las 4 de la tarde y a las 5 va a aparecer el jurado que va a definir los ganadores, ¿no? En cada una de esas categorías. Sí, es así. A las 5 viene el jurado. Veremos qué pasa. Bien. Ahora quería preguntarle a Álvaro que nos cuente sobre el tema de las novedades por los huevos de Pascua. ¿Con las roscas? No. ¿El huevo que lleva la rosca, decís tú? Tengo información sobre la Fundación Pérez Scrimini que tiene que ver con el huevo de Pascua que del 25 de marzo de 10 a 12 va a haber una jornada de preparación, puede ser. Bueno, sí, pero con la Pérez Scrimini nosotros no, los huevos de Pascua no participamos con ellos, lo hacemos sí con el pan dulce solidario todos los fines de año. En Semana Santa es eso. Nosotros, obviamente, las panaderías tienen huevo de Pascua elaborados artesanalmente, pero nosotros participamos con ellos en la colaboración con la Pérez Scrimini de la rosca de Pascua. Lo que se va a hacer del pan dulce, perdón, lo que se va a hacer la semana que viene con la Pérez Scrimini, que es en la semana de Pascua, se va a hacer entrega de lo recaudado por el pan dulce solidario que hicimos en la campaña de fin de año, se va a hacer entrega la semana que viene. Eso es lo que se va a hacer con la Pérez Scrimini, por eso capaz que tú tenés ese dato. Sí, teníamos otra información, pero es bueno, igual, digo, de todas maneras, una y otra forma, son buenas noticias también. Así que, bueno, felices de que estén haciendo este concurso, ojalá podamos recibir acá, nos encantaría. Podría ser, ¿no? Tienen del Iberi. Hay un envío aquí que por casualidad. Probar cualquiera, no la ganadora, porque como todas están hechas con amor, que venga cualquiera. Bueno, les prometo que en la semana les vamos a hacer llegar Rosca de Pascua. Vamos todavía. Hoy es una elaboración para el jurado que viene ahora, viene a las cuatro. Un excelente jurado que tenemos. Le tomamos la palabra. Pero para la semana que viene les enviamos Rosca de Pascua para el programa. Impecable. Gracias, Álvaro. Muchas gracias. Gracias, Patricia. Mucha suerte, Patricia. Besos. Muchas gracias. Buenos días. Salud. Muy bien. ¿Hacemos una pausa? Gracias. Gracias.